Estamos en el río Pinto, vamos a chusmear el cementerio. Bueno, bonito para venir de remera yo, me rayo todo el lomo. Ay, 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 déjame, déjame, déjame. Ah, mira, se ve que era un matrimonio, estaban separados. Hay avispas aquí, van a picar las avispas todavía. Si no, no se puede andar mucho porque está todo con esta rampa. Ay, qué dura que son estas. Ah, pero me hizo pedazo. Creo que mi cuerpito... Está acá. Es chiquitito. Pero me llama la atención que hay... Que no hay tumbas, están escojos. Y no sé, acá sí, ahí abajo, mirá. Hay tumbas, ¿no? Ahí se ven. Sí, sí. Ahí se ven. Sí, tiene que haber. Sí, pero no hay mucha gente que venga porque si no... Mira cómo le ha salido el árbol de ahí atrás. Ah, me pinché el dedo mal. Yo vuelvo por acá que ya sé dónde me rayo. Ah... Esta. Esta planta, papá... Retradiccionera mía. Están nada me va a poder pasar. No, yo ya estoy acá. Pincho. Me pincho. Me pincho. Me pincho... Bueno, pero ¿y eso? Hay un tapial, es chiquitito. ¿Para qué hay un cementerio acá? ¿Habrá habido una población acá o no? Bueno, pero está en la iglesia y está en la escuela. Bueno, pero por ahí en esos campos que te metes ahí… Bueno, vamos a continuar la caminata. ¿Puede ser? Continuemos. ¿Qué podemos encontrar en esta caminata? Ya conocemos el cementerio. ¿Qué podemos encontrar en esta caminata? 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 Bueno, medio como que se nos hizo de noche Pero estamos llegando Bueno, llegamos sano y salvo Ya en la cámara no se aprecia mucho Pero se ve Bueno, ya no te ves Bueno, no nos vemos Nos vemos mañana Chao 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 ¡Gracias! Son arisco al agua, ¡larma! ¡Vamos, Rosita! Bueno, te voy a contar un poco, a ver, a ver, a ver, acá estamos nosotros, que ya hace 3 o 4 días, está el río, y ahí metidito está el coco, a ver si puedo hacer, ahí mirá, allá se lo ve, ¿eh? Así que tenemos 20 metros a nuestra morada. A ver, vamos a mostrar un poquito. De ese lado hay unos piletones. Es espectacular, para meterse. De este lado, bueno, ahí hay una proveeduría, un bar. Y acá se arman como piletas, con las piedras. Pues, en la pic jed y hay un bar. ¡ privilidad! ¡Vamos, Paul! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! Ya, estamos ahí, ¿la cómo nos sabes? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! el agua está recontra limpita y linda para meterse, no está fría ni nada es medio turismo aventura para esto, no sé dónde está la rosita, también se suma al turismo la cata, mirá la rosita se ha ido al colectivo así que no sé dónde está no puedo mirar TTT porque me voy a pegar un porrazo en esta piedra ahí se quedó la cata cuidando espectacular hay un vado que cruzamos, que después te lo voy a mostrar con una muy linda subida, la intención era llegar a este lugar, entonces fuimos filmando poco pero esa parte fue Power Ranger nada, esta parte está muy lindo, no podemos seguir porque ahí en esa zona se hacen los parapentes pero hay subida contra curva, el camino es muy angosto y me dijeron que va a ser complicado para el coco así que no lo vamos a exponer más vamos a volver por el mismo lado, para el lado de San Marco, a ver si vamos a Casa de Piedra que Andrea no lo conoce, así conocemos esa zona pero una tranquilidad, papá, acá y eso que era fin de semana, pero muy tranquilo ni te cuento después de las 5 de la tarde que la gente se empieza a ir, que quedamos nosotros solos muy lindo, para descansar el lugar espectacular vuelvo a decirte, que creo que te lo dije, desde aquel lado de la cumbre con los poquitos que he hablado que han venido en auto, se han quejado por la dificultad del camino pero bueno, no creo que sea tan así, no lo conozco y para el lado de San Marco no hay dificultad, hay piedra, ya lo estuviste viendo que cuando veníamos con el coco bueno, vamos a meterlo arriba vamos a meterlo arriba ahí está la zona de la proveeduría y ahí ha llegado la Andrés no trajo el mate, no y lo que irá a hacer, todo una sandía tirada no sean mugriento no sean mugriento ayer salimos a caminar y vimos muchísima mugre mucha mugre por ahí no desparramada, por ahí están las bolsas colgadas en la planta pero nadie la viene a buscar acá lo que te lo subí y otra vez a la moto, al auto y te lo lleva a tu casa hijo, lo tirás allá no te lo dejen acá colgado en los árboles nosotros no podemos andar juntando toda la mugre de los demás hay que cuidarse entre todos así que hay que cuidar la mugre mirá la recita, que la firmo la recita es la que más ha disfrutado del agua va a ser hecho y se le ve la cabeza no más losita no más uy, aquellos quedaron allá bueno, nos estamos yendo del río Pinto Lento, lentamente Pelando por el azul Flavond? Pelando Pensas Pelando 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 Gracias por ver el video. 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 Así de caso a mi amigo el Dani. Bueno, si os gustó el video, dale like y suena la campanilla. Y síguenos en el Whatsapp, síguenos en el Facebook y síguenos en el Instagram.